Nosotros nos preguntamos por qué el Señor nos tocó, por qué el Señor nos rescató, por qué el Señor nos ha hecho una nueva criatura, por qué Él nos escogió, pero solamente Él nos sabe. Amén. Vamos a adorar en esta orden. Amén. 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 Porque fuera de ti, acadecero de la tierra, tu presencia es más que hermosa. En cualquier cosa, porque fuera de ti, acadecero de la tierra, tu presencia, tu presencia es más que hermosa, de cualquier cosa. Señor, mi gozo y mi alegría. Estás, Señor, conmigo todo el día, en ti yo siempre quiero, Señor, que estás. Porque fuera de ti, acadecero de la tierra, tu presencia es más. Y hermosa, de cualquier cosa. Porque fuera de ti, acadecero de la tierra, tu presencia es más hermosa. Y hermosa, de cualquier cosa. Te has mirado en la muerte. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias!